Efectivamente, el próximo jueves, a partir de las 5 de la tarde, es el evento que empieza con Ambientes Musicales, donde contaremos con la presencia de Alexia, una de las finalistas de Talent Am 2018, luego por parte del Instituto de Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil y Comunitaria Nuevo Laredo, y cerramos el carnet musical con un concierto navideño preparado por la Centenaria Banda de Música Municipal. Después de eso se enciende el árbol con las familias del señor gobernador y nuestro alcalde y todos nosotros, para luego posteriormente irnos a la inauguración de la pista de hielo con un show especialmente preparado para tal efecto. Desde las 5 de la tarde en el ambiente, la invitación para todas las familias, en la esplanada estará la pista de hielo, creo que los que pasaron por ahí ya ven la inmencia de cómo está ahí, está el Pino y lo que es la Plaza Hidalgo es donde van a estar los comerciantes, incluyendo el bazar del día que mencionaba el alcalde, también va a estar ahí presente, invitamos a todas las familias a que nos acompañen en un ambiente 100% familiar. La pista de hielo se queda, se queda hasta el 6 de diciembre y va a haber 4 shows estelares, que van a ser el 7 de diciembre, el 15 de diciembre, el 23 de diciembre y el 2 de enero, habrá shows especiales de partenaje profesional en la pista y hasta el 6 de enero estará la pista, totalmente gratis para todos los lugares. Listo, gracias. Gracias.